Casi seguro que alguna vez has querido tener tu propia serie de dibujos o crear tu propio corto de animación, ya que tienes un huevo de ideas en la cabeza, pero te falta la habilidad de dibujar o saber animar, ya que son cosas distintas. Pues bien, si te tragas este vídeo hasta el final, verás que sí que es posible crear tu propia serie de dibujos sin tener ni idea de dibujar ni animar. Esta idea se me vino a la cabeza gracias a un comentario de un suscriptor que dijo que no tenía ni idea de dibujar, pero que gracias a los vídeos donde enseñaba a utilizar Zoom Boom parecía sencillo. Entonces pensé, ¿y si hago un método para que la gente que no sabe dibujar o que no tiene ni idea de animar también pueda crear sus proyectos? Gracias, suscriptor anónimo. Para realizar una animación son necesarios un par de cosas, los fotogramas clave y los fotogramas intercalados. Si no sabes de lo que hablo, mírate estos vídeos donde lo explico. Para los fotogramas clave es esencial saber dibujar y para los intercalados es clave saber animar. Por así decirlo, los fotogramas clave serían las posiciones más importantes del movimiento, que pueden ser la inicial y la final y los intercalados son los dibujos que lo rellenan. En este ejemplo podrás ver una de las animaciones que tengo propias, donde en este caso es de la serie Dragon Ball, la Android 18 le da un beso a Krilin. Aquí puedes observar la animación cuando tiene simplemente tres frames clave y en la siguiente imagen podrás ver como ya tiene el movimiento completo con sus tres fotogramas clave y todos los dibujos intercalados. Si te quedas durante este vídeo, te enseñaré cómo he realizado en una hora este giro de cabeza al estilo anime. Si sabes dibujar y no sabes animar, este vídeo te interesará. Si directamente no sabes ni dibujar ni animar, también. Pero si ya sabes hacer las dos cosas, también te recomiendo que lo veas, ya que si aprendes a dominar esta técnica que te voy a explicar, vas a conseguir acelerar muchísimo el proceso y en animación el tiempo solo. Obviamente, para poder conseguir hacer animaciones sin saber dibujar ni saber animar, necesitamos descargar unas herramientas para poder crear este tipo de magia. Pero como hemos dicho en el título del vídeo, esto es gratuito. No te va a costar ni un duro. Pues como hay tres fases en el proceso, empezaremos por la primera. Como necesitamos hacer fotogramas clave, lo que vamos a hacer es obtener un programa que es gratuito para poder dibujar esas posiciones. Como he dicho que todo iba a ser gratis, no te voy a recomendar Clip Studio, que es uno de los programas que puede venir muy bien, por el tipo de modelado que tiene en 3D para poder generar las poses. Así que en este caso, el programa que te recomiendo es de Sindul. Te dejaré debajo el enlace para poder descargarlo. Es un programa gratuito donde podrás sacar las poses más complejas, como cuerpos de chica, de mujer, hombre-niños, personas gordas, delgadas, musculosas... Aquí verás que lo que estoy haciendo es preparar la cabeza para el primer fotograma clave. Quiero que tenga esta posición mirando como un poco hacia arriba. Entonces, con el propio recortador de Windows, hacemos una imagen, una captura de pantalla. La guardamos. Ahora pasamos a la siguiente posición de la cabeza, un poquito más hacia debajo. Porque queremos que haga un giro de cabeza en esta animación de ejemplo. Volvemos a capturar. Y movemos por último en la tercera posición la cabeza, cuando ya está mirando un poco más hacia arriba. Capturamos de nuevo la pantalla, guardamos y listo. Con esto habríamos acabado la primera fase, que es obtener 3 modelos. Ahora le importamos al segundo programa, que se llama Kakani. Para que entiendas bien como funciona rápidamente el programa, nada más abrir la interfaz, veremos que solo nos aparece un fotograma. Entonces, bueno, vamos a crear un fotograma nuevo, con el botón del más de color verde. Lo generamos a la derecha. Si ahora cogemos la herramienta de curva, yo hago aquí una línea, y me voy al siguiente fotograma. Si te fijas, ya me está diciendo el programa en qué trazo, que lo he hecho de arriba hacia abajo la curva. Entonces, si yo ahora lo vuelvo a hacer de arriba a abajo, ya tengo los dos fotogramas clave, una línea y otra. Ok. Si ahora yo, dándole al botón azul, genero unos intercalados. Están en blanco. Pues seleccionamos todos con la tecla Shift. Y aquí, ya me aparece el timing que le podemos aplicar. Si ahora le doy a generar intercalados, vemos que ahora en cada cuadradito, ya tenemos el número uno, que es el número de rayas que tiene en este caso. Si ahora vemos, ha generado intercalados. Una práctica muy útil del software, es que podemos cambiar el timing de la animación. Puedo poner aquí, por ejemplo, que desacelere. Aplicamos. Y ya vemos, como en la parte de final se juntan casi todos los frames. Y ahora le damos a generar. Le damos a play. Vemos como en la parte del final hace una especie de frenato. Importamos las tres imágenes. Y vemos aquí las tres posiciones clave. Aquí el dibujo está a pelo. No le hemos hecho nada. Con la herramienta de curva, nosotros podemos animar. Aquí con un poco de paciencia conseguirás hacer, en este caso estoy haciendo una especie de silueta de las tres imágenes clave. Y vemos como el programa ya me va generando poco a poco lo que sería la intercalación. Me va haciendo la animación. Ahora hacemos un poco la nariz. Lo recomendable es los tres fotogramas dibujarlos en otro programa como GIMP o como Krita, que son gratuitos. Pero yo para hacer el ejemplo lo estoy haciendo directamente encima del modelado. Hay que seguir con un orden cada vez que hacemos una línea para que lo interpreten el segundo fotograma. Es importante que cuando utilicemos Kakani, siempre se debe usar la herramienta de curva, ya que es la que va a hacer la intercalación. Este programa, como comprenderás, no es gratuito. Lo que pasa es que tiene una pequeña trampa, ya que tiene una versión de prueba que es totalmente ilimitada. O sea, no tiene tiempo de congelación. Lo único que necesitas para poder descargar el programa gratuitamente es hacer un registro, que no te va a costar nada. Te dejaré debajo un link para que puedas descargar el programa. Tiene dos limitaciones al ser gratuita la versión. La primera es que no te va a dejar guardar el proyecto. Esto quiere decir que lo que empieces en este momento deberás acabarlo antes de cerrar el programa, si no lo perderás. Y la otra limitación es que no te dejará exportar en alta calidad. Quiere decir que lo que vayas a exportar va a ser en calidad de mierda. Pero no te preocupes porque para el truquito que estamos haciendo nos va a venir perfecto. No necesitamos nada más. Exportamos la animación que hemos creado. Muy importante hacerlo en imagen, no en vídeo. Seleccionamos todas las imágenes, todos los frames. Le damos a guardar. Y exportamos toda la animación. Así ahora pasamos al tercer y último punto. Vamos a dibujar en Toon Boom o si quieres un software gratuito se puede utilizar por ejemplo OpenTour. Que tiene las mismas funcionalidades que Toon Boom. Aquí hacemos la importación de todos los frames. Como verás la calidad que tiene es pésima, pero para tener la silueta ya nos vale. Así que das cuenta el programa ya interpreta y podemos dibujar encima. Acomodamos un poco la imagen para tenerlo más grande en pantalla. Vemos que la animación es correcta aunque nos salga el logotipo de Kakani. No te preocupes como dibujaremos en una capa nueva. Muy importante hacer un cleanup que esté correcto. Aquí en velocidad súper rápida. Esta animación la realicé en una hora. Entonces claro, lo suyo es que tú le dediques tiempo, que lo hagas conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!